La violencia de género sigue estando presente a nivel mundial, pero particularmente en nuestra República Argentina en el 2021 se dieron 251 casos de víctimas fatales por violencia de género. ¿Dónde estamos ubicados como sociedad? ¿Qué lugar es el que realmente estamos desempeñando desde el Estado, desde la justicia? Que no hay respuesta, manifestaciones que se generan a diario, pero siempre llegamos un minuto después. Cuando ya está la víctima presentada, fatal o simplemente víctima de la violencia, y entonces allí las manifestaciones, pero es como que no hay respuesta. Estamos junto a María Agustina Gil, Agustina Agus, quien es periodista y abogada aquí en nuestra ciudad. Bienvenida, Agus. Muchísimas gracias, Elsie, y bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes que están compartiendo con nosotros este momento. Me gustaría tus primeras palabras con relación a esta reflexión mía. Bueno, verdaderamente el mes de junio es un mes de mucha reflexión, porque es el 3J, que ya hace muchos años, desde 2015 y quizá un poquitito antes, que nos viene interpelando a reflexionar sobre qué es lo que está pasando con la violencia. La violencia en todas sus formas, pero también específicamente con la mirada puesta en el género, la mujer. Esta situación de desigualdad que viene, siéndose cada vez más profunda, más aguda, y que comenzó a tener un relevamiento y una estadística que, como bien vos informabas, este es un número de lo que ha sido el 2021. Pero tenemos también un relevamiento actualizado que abarca de este 2022 de enero, ahora a mayo, por parte del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, en el cual se dio a conocer, y ya estamos nosotros alertadas aún más que antes, de que cada 27 horas tenemos un femicidio en este 2022. Cada 27 horas. O sea, no llegamos ni siquiera al día y medio. Y en lo que va de este tiempo ya llevamos 130 casos de muertes de femicidios, en los cuales tenemos 127 que han sido justamente vinculadas a mujeres y niñas, y tres que son transvesticidios. De esta manera, entonces, el número 130, que es un número que va a ya marcar que en este 2022, sin ninguna duda, vamos a superar las estadísticas de años anteriores. Y lo que nos reflexiona también es que hay cuatro localidades, cuatro provincias, que son las que más número de casos tienen. Entre ellas está Buenos Aires, en lo que va de este año con 37 femicidios, 25 femicidios en Santa Fe, 11 estadísticamente contratados en Córdoba, y 7 en Santiago del Estero. Esto marca que es en lo largo y ancho del país, entonces nos atraviesa a todos comunidad, y en Entre Ríos todavía no se ha dado el último reporte, porque hay casos en investigación que han preferido evitarse dar la estadística y acelerarse a este tipo de reporte, pero que marca que sería la quinta y sexta provincia con el número de casos más alto a nivel país. Tu participación, tu trabajo diario que te lleva a estar defendiendo víctimas de violencia de género, y estar en ese mundo de lo que son los tribunales, ¿qué considerás vos que necesita esta sociedad para poder realmente sacudir ese patriarcado que todavía sigue estando de una manera enraizada, muy poderosa, y que cuesta hacer entender hasta incluso a las propias mujeres, que muchas veces padecen de esa violencia, entender la importancia que tiene el posicionarse en lo que es la perspectiva de género? ¿Qué te parece a vos, desde tu profesión, que está faltando? Bueno, yo creo que la capacitación en ley Micaela continúa siendo un pedido de aplicar perspectiva de género, pero con el paso del tiempo de estos años, pocos años que se vienen implementando pero firmemente, nos encontramos con que muchas veces tenemos funcionarios dentro del poder, del Estado, de los tres poderes, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, en todos sus cargos, que justamente están siendo capacitados, pero no, por ejemplo, a quienes somos funcionales al sistema judicial, pero que estamos dentro del Colegio de Abogados. Y esto lo marco como una necesidad imperiosa que se ha ido viendo y se ha ido también visibilizando y escuchando con las defensas que muchas veces se presentan en los medios de comunicación donde se desconoce la perspectiva de género, donde no se toma tampoco en profundidad, que esto no viene solamente desde ahora la ley Micaela García por el femicidio y por esta violación que sufrió una entrerriana, sino que esto viene de hace muchos años más. Esto viene desde el año 86, con una convención que buscaba justamente erradicar las violencias contra la mujer. Estamos hablando del 86, o sea, estamos hablando incluso de antes de la reforma, de la última reforma constitucional del 94. Y cuando nos dicen que esto es un tema de ahora, de agenda, de ideología, yo lo que manifiesto es que no, que esto es un tema de base, que es un tema que ya estaba en nuestra Constitución Nacional desde el 94, o sea que Micaela ya había nacido con esta revolución que ellos quieren hacer parecer como que es de ahora, que es de un momento, pero que en realidad es de base y de arraigo constitucional, tiene jerarquía constitucional este pacto, y por supuesto creo que el llamado es para todos aquellos operadores que estamos también trabajando en el acompañamiento a la sociedad. También creo que esta necesidad de perspectiva de género se debe aplicar en los medios de comunicación, uniéndonos, trabajando desde los detalles chiquitos de cómo comunicamos, de cómo informamos, y también, por supuesto, creo que la responsabilidad sigue estando en la educación, pero la educación que se da en lo doméstico, en lo cotidiano, en casa, para erradicar los micro machismos, que son esas cositas chiquitas, que, por ejemplo, digo, nos encontramos con que muchas veces se minimiza la posibilidad de hacer una denuncia, se minimiza la posibilidad de entender o creerle a alguien cercano, de que ese hombre que socialmente parece tan perfecto tiene una conducta que es totalmente contraria, opuesta, en lo interior, en la vida íntima, que como no hay testigos, nadie puede relatarlo, mejor que la propia denunciante o que la propia víctima. De esta manera, entonces, creo que desde mi observación, el Poder Judicial debe continuar con las capacitaciones y entender que no es una vez en la vida para ocupar el cargo, sino que las capacitaciones son anuales. Y la capacitación en la IMI, Cadella, debería ser incluso periódica, más de una vez durante el año, que también es otro de los puntos que muchas veces escuchamos, no, yo me capacité, pero capacitarse no es encarnarlo, capacitarse no es comprenderlo. Quiero agregar ahí algo, Agus. Para poder uno lograr transformar la mirada que uno tiene en la vida, es necesario realmente transformarse. Y para transformarse, no es que yo haga un clic y de un día para el otro cambie, sino que tengo que hacer un proceso. Y ese proceso, en este caso estamos hablando de educación, es un proceso de transformación cognitivo. Uno lo tiene que vivir de manera permanente. No es yo me capacité y ahí me quedé, sino es un proceso permanente para lograr cambiar ese chip y entrar en una dinámica en donde a nivel sociedad, en donde a nivel justicia y en donde a nivel Estado realmente haya un involucramiento en esta realidad que debemos sacudirla y definitivamente cambiarla. Porque no podemos tener estas cifras de gente, no solamente a través de muertes, sino también a través de la propia violencia que viven a diario. Exactamente. Nunca mejor dicho, Elsie, porque justamente esto que vos marcás es el poder comprometerse con un cambio desde lo personal que esa persona es justamente la que va a ir a ocupar el rol y va a ser el que nos va a tomar la denuncia, va a ser el que nos va a recibir en el juzgado, el que nos va a recibir en el caso de pedir una modificación en un cambio de legislación. Digo, esas personas y todos nosotros como personas, como parte de esta comunidad, necesitamos asumir el compromiso de comenzar a transformarnos y transformar desde lo pequeño de estos micromachismos o estas humoradas o estos descreimientos que a veces se generan también en las redes sociales para pasar a tener un paño de pausa, de cuidado, y decir, bueno, me puede pasar a mí también o le puede pasar a alguien muy cercano a mí y yo no me estoy dando cuenta porque no lo estoy queriendo ver, porque no estoy haciendo esa transformación y ese cambio de chip como vos bien lo decís y lo manifestás y que es integral, o sea, abarca al ciudadano y a la ciudadana en todos sus ámbitos, desde lo de la casa hasta inclusive lo laboral o el compromiso social que se tenga. Mirá, de esa última estadística que yo te contaba, 30 mujeres habían hecho denuncias previas a ser asesinadas. Cinco tenían de ellas medidas cautelares de prevención, o sea, que tendrían botón antipánico, que tendrían medidas inhibitorias. Y ocho de los agentes de la fuerza de seguridad, de la fuerza, justamente, fueron quienes también fueron parte de estos femicidios. Digo, no son datos menores, digo, también marca que justamente en lo que va de la primera parte del año de cinco meses se tiene que continuar con esta visibilización y con este compromiso en todas las áreas. Y te voy a un punto exacto que no solamente es cuando se atraviesa la denuncia y ya se tiene una sentencia y una condena contra el denunciado, ¿no? Contra justamente el imputado, sino que lo que sucede incluso durante el proceso judicial que muchas veces y no se habla porque los abogados no se animan, no nos animamos a tener el primer rechazo que es que cuando ya el juicio está elevado, cuando el juicio ya es oral, cuando ya citan a esta persona y esta mujer o este denunciante, cualquiera sea su género, no estuvo asesorada en tiempo y forma por un profesional, muchas veces va al juicio sin defensa, sin querella, va solamente con el acompañamiento de la fiscalía y esto es porque la ley de víctima no ha sido adherida a la provincia de Entre Ríos, se presentó en el 2017 por un diputado, en ese caso creo que era Matiauda, pero no fue tratado, entonces estamos todavía a la espera de poder modificar incluso el acompañamiento a aquellas mujeres, sobre todo víctimas de un delito contra la integridad sexual, contra la violencia de género, para que tengan garantizada que al momento en que este sujeto comienza a tener beneficios, incluso una vez ya con sentencia firme, a la víctima se le notifique y se le avise y además se le pueda dar la posibilidad de tener defensa de la víctima en cualquier momento del proceso aún cuando muchas veces se ignora cómo es el manejo dentro de la instancia judicial. Bien, Agustina, si podremos hacer una síntesis desde mi visión, desde mi interpretación de la realidad, podría tener un denominador común que es la educación y la educación es una educación permanente y la educación permanente es para la sociedad toda, es para el Estado y es para la justicia y yo creo que ninguno de estos tres estamentos que acabo de mencionar deben estar sentados en un pedestal diciendo yo la sé la tengo clara y ya está sino que todos debemos estar de manera permanente tratando de encontrar ese camino que acerque a una verdadera justicia social y particularmente de en este caso del que estamos hablando que es la violencia de género que la padecen realmente las mujeres porque las cifras lo dicen así. Ojalá nos podamos encaminar hacia eso, Agustina. Ojalá, ojalá Elsie que esta nota en este 2022 sea también un nuevo llamado de atención para la educación para todas las instancias todas las edades muchas de nuestras jóvenes ya vienen con esta gran capacidad de poder hablar o de poder ayudar a otras a hablar y creo que la educación es lo que va a acompañar esta gran reconstrucción social para que no haya más violencia contra la mujer para que no tengamos que salir a la calle a manifestarnos por ni una menos y que además podamos justamente entre todos construir una sociedad en este caso como vengo acompañando de la Fundación Micaela la sociedad que Mica soñó una sociedad justa donde seamos iguales y el trato también sea el mismo sin miedos de andar en la calle o sin miedos de tener que enfrentar ningún tipo de ámbito así que ojalá esta nota quede en recuerdo de un pedido que se hace presente y que se va a transformar en el tiempo debemos cambiar ese paradigma y bueno en eso estamos tenemos que seguir insistiendo en justamente en estar permanentemente en una actualización constante no es participé de un curso me capacité una vez estoy permanentemente capacitándome para cambiar mi cabeza para cambiar mi mapa mental gracias Agustina gracias a ustedes gracias a ustedes por este espacio de reflexión gracias a ustedes ¡Gracias por ver el video! Avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac. A la vanguardia en calidad y servicio. Vivero Bausá, plantas, conos y flores para interior y exterior. Árboles, césped, brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Hola Melisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. No, al contrario, un placer poder contarle un poquitito a la gente de qué manera te decidiste a que Martina comenzara a transitar este camino de la danza. Bueno, básicamente con el papá lo elegimos a este mundo porque consideramos que es uno de los más completos que existe. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Lo primero es que más allá de que la danza te otorga y te garantiza una buena condición tanto física como mental, también les otorga desde muy chiquito lo que es la disciplina a los niños. La constancia, el trabajo duro, tener una rutina. Bailar ballet no solamente es algo individual sino también grupal. Entonces se genera este vínculo con el otro y para nosotros es una caja de herramientas fundamentales en el crecimiento de una persona, más en ellos, son chiquitos y son conductas sanas y buenísimas. ¿De qué manera notás vos en la vida diaria que Martina se relaciona con el mundo? ¿Qué cosas considerás que desde la danza ha obtenido Martina conductas que la marcan en su manera de ser? Hay muchas. La danza lo que tienen es que desde muy chiquitas están siempre bailando frente a una determinada audiencia. Por ejemplo, ellos en el teatro bailan para la mirada del otro, ¿no? Siempre tienen la mirada del otro. Y eso a ellos les hace crecer con cierta seguridad en sí mismos. Se pueden expresar desde otra manera, ¿no? Con el próximo. Yo siento que Marti bailando ballet, ella desde los dos años y medio que arrancó con pañales y chupete y ahora está por cumplir ya nueve años, ya casi siete años que pertenecemos a este mundo. Uno lo ve reflejado en otros ámbitos. Siempre escucho la frase de es ir a bailar danza y nada más. Y les puedo asegurar que no. Venir y tomar clases de ballet, les aseguro y se los juro que después lo van a ver reflejado en otros ámbitos. Son menas que tienen la capacidad de muy chiquita de memorizar pasos, secuencias y eso después lo van a reflejado en escuelas, en un montón de otras cuestiones de la vida. ¿De qué manera fue la elección de este instituto de Silvia Marchesini para Martina? Bueno, yo tengo el agrado de ser amiga de la hija de Silvia, de ASU, y conozco la familia, conozco cómo está formada este instituto. Mis primas, que ya son grandes, se recibieron en esta academia y no solamente les enseñan con amor, con disciplina y demás, sino que es un grupo muy humano, tanto para las nenas como para nosotros también los papás, porque muchas veces estamos del otro lado y tenemos la contención de ellos como profesores. Básicamente, yo no recomiendo que vengan a la academia porque, sinceramente, son personas que siempre están ahí, te brindan ayuda, siempre están dispuestas a dar lo mejor y obviamente están formando a los que somos más preciados de nosotros, que son los que tienen. Martina viene con gusto al lugar. Sí, ella siempre me dice una frase que a mí me genera mucha emoción y creo que también la danza tiene que ver con esto. Me dice, bailar me libera y yo creo que es eso. Bailar, por lo menos para mí, Marti, es poder expresar lo que no puede decir con palabras. Es muy gratificante verla, es muy gratificante. Mía Pasta Visita por WhatsApp al 3446-5985-67 Visítanos también en nuestro local en Ruchi 186 Mía Pasta, las pastas más frescas de la ciudad. Oficina de Arquitectura Contemporánea Trabajamos para que consigas tus propósitos. Mía Pasta Oficina de Arquitectura Contemporánea Oficina de Arquitectura Contemporánea Mía Pasta de la ciudad Nos volvemos a encontrar en el espacio del mundo de té de la esencia en sí de lo que es el té. En el día de hoy vamos a hablar un poquito del Masala Chai, un té específico de la India que se adaptó muy bien al occidente que Chai significa té y Masala es una mezcla de hierbas de la medicina yurvédica. Este té es justamente para este clima que estamos viviendo para cuando hace mucho frío. Consta de un té negro de hebra muy buena que tiene que ser un té negro Ceylan o un té de la India con cuatro especias fundamentales cardamomo, jengibre, canela y clavo de olor. Ese sería el clásico. Nosotros podemos adaptar agregando otras especies. Este té generalmente se conoció gracias a la gente de la India y a la Gran Bretaña, que normalmente se vio cuando ellos tomaron la colonia. Juntos se adaptaron y formaron este té para la tarde. Tiene las propiedades medicinales de alto valor porque son generalmente digestivas, para acelerar el metabolismo, para el corazón, circulatorias. Es lo que aplicamos como base en la medicina yurvédica. Nosotros si bien tenemos el clásico podemos agregarle hinojo, anís, cúrcuma, pimienta para variar de acuerdo a la dolencia que vayamos a tener. Se adapta muy bien a budines con canela y naranja o con las mismas especias. Yo puedo formar patisserie, ya sea tortas, budines con la misma mezcla de té. Es muy calórico y muy rico. También le puedo agregar miel o chocolate para no tomar tantos productos que tengan muchas calorías. Sin consumir mucho el chocolate en invierno podemos adaptar perfectamente este té. Con muy buenas propiedades y de una excelente calidad y con mucho sabor. Este té en Argentina se ha empezado un poco más ahora a empezar a consumirlo. Por las propiedades y generalmente es como que la gente se ha empezado a enganchar con este tipo de té con especias. Así que esperamos que se pueda consumir, que les guste y que se adapte con este frío que estamos tomando. Bueno, así que vamos a degustar el cortecito. Veremos qué pasa con el gusto, si les gusta o no. Bueno, muchas gracias.